Llora Tu vida como yo Llora, llora corazón Que silencio, que dolor Amor, que soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Otros ojos miras al querer Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos la lluvia nos mojó Soñar ya nunca más Con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor Respondeme Quien Quien te da cariño Quien te da calor Quien te da su vida como yo Si fuera como ayer, cuando el amor nació, besándonos la lluvia nos mojó. Soñar ya nunca más, con flores y champán, y el fuego calentando en el hogar. Por eso llora, llora corazón, amor, ¿con quién estás? Llora, llora corazón, amor, respóndeme. Llora, llora corazón, amor, respóndeme. Amor mío, la tierra más fértil, no la hemos sembrado todavía. La más verde primavera todavía no ha llegado. No hemos encontrado todavía el tesoro más grande, ni el camino más corto. La más hermosa canción, aún no la hemos cantado. Ni hemos comido todavía la fruta más madura, ni hemos bebido el mejor de los vinos. Y estoy seguro, que las palabras más dulces que tenemos para decirnos, todavía no las hemos dicho. No te vayas entonces, quédate, quédate conmigo, y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido. No, no te vayas, amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno. Pasará, ya no verás, si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más. Pues afuera en el jardín, la rosa más hermosa aún no floreció. Y yo, amor mío, aún no te di todo lo bueno que hay en mí. Aún no te amé, ni te besé, como yo sé. No, no te vayas, amor mío, quédate un poquito más. Algo me dice que la suerte cambiará, no sé por qué. Que tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol, serás la reina de la vida. Cantarás y bailarás, y yo contigo bailaré y cantaré. No, no te vayas, amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno. Pasará, ya no verás, si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más. Pues afuera en el jardín, la rosa más hermosa aún no floreció. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No imaginé que existiría alguien así, que en el amor nunca termino de aprender. Hoy me equivoqué, mi corazón volvió a querer, hoy creo en mí como creo que existé. Me enamoré de ti, de la ternura de tu voz y tu mirada. De la alegría que me brindó este día, de todo aquello que me da sin pedir nada. Me enamoré de ti, porque tu amor es diferente a los de antes. Porque mi cuerpo vivirá más si estoy contigo, porque has devuelto en mí la fe que había perdido. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Y si alguien así, en el amor nunca termino de aprender. Me equivoqué, mi corazón volvió a querer. Hoy creo en ti. Hoy creo en ti. Hoy creo que existe del Dios. Hoy creo en ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. De ti, de la ternura de tu voz y tu mirada. De la alegría que me brindó este día. De todo aquello que me da sin pedir nada. Me enamoré de ti Porque tu amor es diferente a lo que yo de antes Porque mi cuerpo vibra más si estoy contigo Porque se vuelve con mi la fe que había perdido Me enamoré de ti Hace horas que siento una tristeza tan grande Que no sé ni lo que hacer ni sé por dónde ir Hay tantas cosas que quisiera decir Pero ya no estás aquí Y lloro Sin comprender Te lloro Tan solo intento asegurar la cabeza Pero vuelve a suceder Cierro los ojos Y en la noche me quema La voz de aquella mujer Y lloro Sin ella seré Lloro Lloro por todos los sueños perdidos Parece mañana que nunca llegó Lloro Lloro de rabia Y me duele el olvido Lloro por los dos Sin llanto Lloro por todos Si fuera preciso Lloro por tantos Y tantos recuerdos Lloro por tantos recuerdos Lloro por todos Y por todo Y por todo Te digo Te espero Te quiero Te quiero Lloro en silencio Y se abre la herida La herida La herida Que el tiempo No cicatrizó Llagrimas viejas De toda La vida Llagrimas De amor Vacías Lloro por todos Los sueños perdidos Por ese mañana Que nunca llegó Lloro por todos Y por todo te digo, te espero, te quiero, te amo y lloro. Yo la vi en otros brazos feliz, la mujer que soñé para mí. Y la escena me arrancó la piel, y llorando me encuentro en un bar. Yo que tanto le hablé de mi amor, y un extraño que de pronto llegó. Con solo tres palabras que habló, con su pinta de galán la envolvió. Ahí, y canten conmigo señores, vamos a cavar la botella. A ver si puedo olvidarla, aunque es más fuerte el amor. Ay, y canten conmigo señores, y todos brindemos por ella. Aunque me ha herido en el alma, deseo que sea feliz. Sé que esperas un hijo de él, del canalla que nunca volvió. Que en tu casa aborrecen de ti, que encerrada lloras tu dolor. He venido a ayudarte mujer, y no quiero que pidas perdón. Yo te ofrezco mi humilde hogar, yo le doy mi apellido y mi amor. Ay, yo quiero que vivas conmigo, quiero darte lo que tanto he soñado. Que lo negro, que lo negro, que en el olvido, y hagas que nada pasó. Ay, levanta la cara señora, errores comete cualquiera. Nadie es infalible en la vida, sé fuerte y saca tu valor. Ay, yo quiero que vivas conmigo, yo quiero hacerte feliz. Yo quiero darte mi vida, quiero demostrarte que yo te amo. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, Sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás, en qué otros labios mis caricias dejarás, Mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí? Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. La lalala, la 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 la... La 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 la, la 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 la